¡Adiós, amor! Hoy en el terreno me lo recibimos a los seguidores de toque Muchas gracias, felicidades Y este es tu destino, chileno y chingado Es imposible No caes así contigo, yo contigo Que me dio el beso Y en el terreno me llevan los mandos a un mismo cielo Por favor, no cambies, quiero que lo vuelvo a ser siempre eterno Hoy voy a gritar Hoy voy a gritar Después de suerte, después de suerte Yo te amo No, no me encantaré No me encantaré De que Dios me brinda en los pasos Y lo que Dios ahorita en este momento Juntó Que nada pueda separarlo Que nada pueda separarlo No me encantaré